En Cuatetecarina se apoya a los abuelitos, es así como el alcalde Oscar Domínguez realizó la entrega de mil canastas alimentarias. Hoy quiero hacer el gran reconocimiento a todas y a todos ustedes, a los adultos mayores, porque son ustedes quienes han dado parte importante, parte de su vida para hacer de nuestro municipio un municipio más grande. Es el Ayuntamiento de Cuatetecarinas una administración comprometida con el bienestar de los adultos mayores. Nosotros quienes estamos aquí en el presidio y los que estamos aquí enfrente, queremos darles un aplauso a ustedes adultos mayores por toda esa experiencia y por toda esa enseñanza. Trabajo coordinado que permite que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Gracias por todo el empeño que pone el gobierno del Estado, gracias por todo el empeño que pone el gobierno municipal. Y es así como juntos vamos a lograr grandes cosas y vamos a seguir por la transformación de nuestro querido municipio. A su vez, se inauguró una jornada médica en colaboración con el Instituto de la Mujer para la atención de quienes aquí asistan. A los adultos mayores son a los que se les apoya menos y son los que están así como más desorientados. Y estos eventos nos ayudan para que sus familiares los acompañen y al mismo tiempo nosotros podamos aprovechar el evento para darles la atención. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.